No es mejor vida, por eso aún estoy en el lugar de siempre, en la misma ciudad y con la misma gente, para que todo lo voy, no es que nada hay mayor, ni se amó como ayer y nunca me adelantó, probablemente estoy pidiendo demasiado que solo yo te quise, que solo yo te quise, que solo yo te quise por eso cuando los cifras dicen que, que solo yo te quise es que esta noche el colonizón así lo dice, que solo yo te quise contemos que la lengua que tengo mucho pa' ti para dar a la noche esperarse de feliz mira que la cintura se te caerá siempre aquí y los pies de ese cuando apoye siempre la tendrá salchín apoya y apoya y apoya y apoya oye que se nos pidió una vez 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 que solo yo te quise ya veo placer, ¡abrazos, mi niño!